El cuerpo sin vida, con huellas de violencia de un masculino, fue localizado en un potrero cercano a la comunidad de Las Anonas, en esta demarcación de Huétamo. Al respecto, se supo que la tarde del miércoles, algunas personas observaron un cadáver tirado en un terreno cerca de la carretera que comunica hacia la cabecera municipal, por lo que dieron aviso a las autoridades locales. Por lo anterior al lugar acudieron patrulleros, los cuales confirmaron lo dicho por la gente, indicando que se trataba de un hombre asesinado al parecer por impacto de proyectil de arma de fuego. De forma extraoficial, se supo que el finado sería un habitante de la misma población de Las Anonas, sin embargo, su identidad no fue revelada por las autoridades. Para efectuar las respectivas diligencias, un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se trasladó al área de intervención y al concluir con las actuaciones, envió el cuerpo al CEMEFO para la práctica de la necropsia de ley, informó Parre 113, Luzma Cervantes.